Hola chicas y chicos, bienvenidos un jueves más a mi canal, mi nombre es Elena García y en el vídeo de hoy, como ya os he dicho por Instagram y por varios sitios, os traigo uno de los vídeos que os gusta muchísimo, chumineas todos los años y es que el día 3 fue mi cumple y os quiero enseñar todos los regalitos de cumpleaños, aparte os voy a estar haciendo outfits primaverales, así que si no te quieres perder este vídeo de mis regalitos de cumpleaños y un poquito de primavera, quédate ahí donde estás y como se dice, dentro vídeo. Pues bueno chicas, he cumplido, ¿cuánto he cumplido? A ver, ponedme en comentarios cuántos años creéis que tengo, las que no me seguís por el canal de blog que lo dejo por aquí, porque por allí yo creo que ya habéis visto mi cumpleaños y sabéis la edad que tengo, pero las que no me seguís por el canal de blog, que te invito a que me sigas por allí, poned en comentarios a ver qué edad creéis que tengo. Bueno, me he metido yo aquí en un berenjena, pues claro que me pongáis 50 años, 50 años me bajáis la moral suelo, pero bueno. ¿Qué más cosas? ¿Qué más cosas? Os voy a enseñar primero los regalitos de cumple y la segunda parte del vídeo va a ser con los regalitos que tengo, pues combinaciones de outfits primaverales, porque las cosas son puro amor. Bueno, voy a empezar por las cosas más del corazón, y es que lo que más me gustó, lo que más me gustó, lo que más me ha gustado, porque los otros regalos van a ser económicamente mucho más altos, esto no tiene precio, o sea, lo que hay aquí no tiene precio, aquí hay una bolsa del mercado, ¿una va a tener precio? Pues mirad, el bombón, uno de los regalos que os voy a enseñar ahora, junté lo que me quería comprar el bombón, el dinero de él, con el dinero de mi mamá, con el dinero de mi suegra, y con eso compré el regalo que es de los dos, esta nainai, pues más top. Pero el día de mi cumple, que fue el jueves, lo celebré el sábado, pero el jueves fue mi cumpleaños, y el bombón cuando me levanté a las 8 y media de la mañana, o a las 7, yo no sé, y bajé más desayunas a las 7 y media, que bajé más desayunas, pues corrió con Jimena, no abran la puerta, no abran la puerta, y me tenía esto en la mesa, que aunque el regalo es el otro, pero él por tenerme un detalle, pues tenía esto puesto allí en la mesa, con mi tarta, mis velitas, y una carta que tengo aquí, preciosa, y ese es el regalo más del corazón, que más me llegan al alma, y que estos regalitos del corazón, pues los tengo en una caja, que para mí no tienen valor, las palabras que me puso, y lo bonito de la carta que me hizo, súper bonita. Bueno, esto también es del corazón, que me lo hicieron mis sobrinos, aquí tengo todo lo que, pues los, para mí los regalos más importantes y que son más del corazón. El regalo de mi niña, de toda la familia dibujado, la tarta que me hizo mi sobrino con la vela, y todo incluido, ahí estáis viendo la vela, que esto no tiene, vamos. Valor, eh... O sea, valor semente mental mucho, pero digo valor económico. Una flor que me hicieron de papel, esto así prensado, y mi sobrino le echó su colonia, la que él usa todos los días, mi sobrino tiene ocho años, y le echó su colonia para que me gustara más todavía, que huele a hombrecillo, que me encanta. Pues esta también me la hizo él. Y por aquí, pues tengo la carta del bombón, evidentemente no la voy a leer, pero que, pues eso, que escribió bastante, escribió bastante, y me encanta lo que pone, que desde aquí, lo adoro y lo amo. Y por tenerme un detalle, me había comprado estas cremitas de Mercadona, que es donde mismo fue a por la tarta, pues para darme la sorpresa, ya estuvo un jueves a las 7 y media de la mañana. Pero esos son los detalles que más se valoran. Trae el contorno de ojos de Deli Plus, es de la marca Sisvela, el serum de 12% silicio, y la crema reafirmante, revitaliza y reestructura la piel, también de Deli Plus. Te lo puedes echar las tres cosas, tanto de noche como de día. Pone el sol y la luna, pues eso, para... Y es una gama reafirmante. Porque una ya tiene una edad. Así que la gama reafirmante. Lo amo y lo adoro, y este fue mi primer regalo. O sea, el jueves, el día que me... que me mandaron esto. La segunda cosa que os voy a enseñar, no puedo estar más contenta, no me puedo sentir más... bendecida, y es que desde la marca Terrible Nueva York, esta marca de aquí, ahí podéis verla, algunas las conoceréis, otras no lo conocéis, y os lo voy a contar yo ahora, pero justamente, pues eso, coincidiendo con mi cumpleaños, me contactaron, quisieron... me la han mandado, pues eso, me la han mandado ellos, desde su marca, me dijeron, métete en la web, y elige el que te guste, el que quiera, que te lo vamos a mandar, y pues para que los pruebes, para que los veas, para que los toques. Y yo no puedo estar más contenta que una marca de esta categoría me mande a mí uno de sus bolsos, es que estoy alucinando, es que me siento súper agradecida, súper bendecida, o sea, yo esto lo veo en las youtubers grandes, grandes, que a mí me encanta ver, y que me hayan contactado a mí para querer trabajar conmigo, y para mandarme uno de sus bolsos de regalo de cumpleaños, o sea, que no puedo estar más alucinando, pellizcarme, pellizcarme, porque no me puede gustar más, además esta marca es buenísima, o sea, es de los bolsos que yo decía, yo jamás tendré un bolso de esos en mi armario, pues lo tengo, no me lo tengo, ni que decir, tiene que son 100% de piel italiana, que tienen unos diseños espectaculares, que son bolsos de alta gama, de lujo, pero a precios asequibles, asequibles quiero decir, pues que están hechos a conciencia, con los mejores materiales, con los mejores diseños, se ve cuando lo llevas puesto que es un bolso caro, que es un bolso de alta gama, que es un bolso bueno, pero que por no ponerle un nombre de tal diseñador o de tal tal, pues te lo puedes permitir, siendo un bolso súper espectacular. Y eso, mirad cómo viene, la cajita es así, rígida, ahí te viene, pues eso, Made in Italy, aunque ponga Teddy Black New York, que es la marca, pero son hechos en Italia, con los mejores materiales, con los mejores diseñadores, vamos, yo es que soñaba con estos bolsos y yo decía, nunca voy a tener un bolso de estos, pues, alucinando. Estaba dudando entre pedirlo negro, básico, que tiene el interior rojo, el típico, o de primavera, color más clarito, y no me pude resistir, si la primavera está yo a vuelta de la esquina, pues lo cogí de primavera. Es espectacular, nada más abrir la caja huele a piel, a bolso bueno, a bolso bueno, y me cogí este diseño. ¿Qué os lo digo ahora mismo? El diseño que trae, bueno, trae su bolsita para guardarlo, para que no coja polvo, para que no nada, y mira el bolso, o sea, es que no me puede gustar más, está en la parte de adelante. El modelo es el, a ver si lo pone aquí, bueno, aquí pone que tiene la garantía de originalidad, confeccionado y elaborado, artesanalmente, estoy leyendo italiano, y yo no sé italiano, difetti, matipici, aspeti, pues eso, que tiene, que si tiene alguna imperfección, es considerado normal por el aspecto, pues eso, porque pueda tener diferencia en el aspecto de la piel, porque es piel natural, huele a piel, huele a bueno, a nuevo, yo he cogido este modelo, que os lo digo ahora mismo, lo pongo por pantalla, este de aquí, no puede ser más bonito, es que estoy enamorada, el tamaño para mí es genial, porque yo no me puedo poner un bolso muy pequeñito, porque yo mido unos 74, y soy grande, y si me pongo un bolso ridículo, se me ve ridículo, entonces, estoy enamorada, estoy enamorada, trae aquí los detalles, en dorado, entero de piel, aquí trae la marca, ni que decir tiene, los agarres buenísimos de metal, para regularlo, trae esta, pues este sistema de ponerlo más corto, más largo, con estos botoncitos en dorado, súper mono, y tienes para colgarlo, o tienes para llevarlo, pues de mano, esto va a ser un fondo de mi armario, que va a entrar aquí al vestidor, y no va a salir, nunca, porque esto no pasa de moda, esto es atemporal, y ahora lo veréis, como lo voy a combinar ahora, en la segunda parte del vídeo, pero estoy encantadísima, bueno, y ahora os traigo, os traigo la sorpresa del siglo, y es que me han dado un código de descuento, lo leo, es TB, en mayúscula, Elena, con H, 30, lo voy a dejar por pantalla, pero os descuentan 30 dólares, en el bolso que queráis, que es un descuento bastante bueno, no sé si me veo, doblada, y os voy a enseñar un poco, porque yo he cogido este diseño, pero había infinidad de diseños, os voy a estar poniendo por pantalla, la página web, y los diferentes diseños, bueno, el cierre, y la apertura del bolso, es hacia arriba, levanta estas pestañitas, y, pues, tira así para arriba, y lo abres, y mirad por dentro, todo de piel, es que no sé si se aprecia ahí en cámara, tiene bastante cabida, tiene un bolsillito, más pequeño aquí, pues, para guardar el móvil, o algún documento, alguna cosa que no quieras que se pierda, y luego, pues, lo cierra, y le vuelve a poner las, las pestañitas, es que yo mirándome a cámara, pues, como que no doy pie con bola, os voy a poner la web, las diferentes modelos que había, y os cuento un poquito más sobre, pues, sobre estos bolsos, que tienen diseños de ensueño, y los crean un grupo de diseñadores italianos, de reconocidas marcas de lujo, pero estos de Teddy Black, pues, por no tener la firma, sale, pues, son más asequibles, que los de alta gama, que a lo mejor valen 4 o 5 mil euros, 6, etcétera, si no, pues, os estoy enseñando yo aquí los modelos, pero si te suscribes a su página, pues, lanzan nuevas colecciones cada mes, cada mes, y os podéis dar cuenta de los diseños que, pues, que, que van saliendo nuevos, todos los bolsos están diseñados, con cuero italiano, de primera cálida, y todos los bolsos Teddy Black, están hechos con lujoso cuero, de las mejores peleterías de Italia, teñidos y tratados, para resistir el paso del tiempo, y mantener un aspecto lujoso, también son artesanos experimentados, los que trabajan en la fábrica italiana, artesanos de otras marcas de lujo, y siguiendo el reconocimiento adquirido, durante décadas de experiencia, en el cuero de lujo, pues, los trabajadores, convierten un bolso Teddy Black, en una obra de arte, respetando la historia de la etiqueta, se aseguran de que, cada bolso Teddy Black, se caracterice por una construcción, de alta calidad, atención al detalle, diseño, imaginativo, forma y durabilidad, usando los mismos materiales, exquisitos, de todas las marcas de lujo, lo que hace Teddy Black, es que, ofrece, bolso de diseñador, con todas las características claves, de cualquier casa de lujo, de gama alta, y elimina, los 1.000, 2.000 dólares, que le agregan al costo del bolso, solo por la etiqueta, eso te ahorra, en esta, en esta marca, pues nada chicas, ya sabéis un poquito más, sobre, la marca Teddy Black, que si no conocí ahí estos bolsos, pues eso, no tengo palabras, y tengo mi código de descuento, que me lo han dado para mí, es que todavía estoy alucinando, porque no puedo estar más contenta, de que, de que una, pues una empresa, una marca tan de alta gama, confíe en mí, para que os dé a conocer, su diseño y su bolso, y aparte, ha sido un regalazo, de cumpleaños, pasamos con el siguiente, bueno, ahora me lo estaréis viendo, el bolso, cuando combine, con las cositas de primavera, pasamos al siguiente regalo, y fue, el ansiado regalo, que he juntado a tres personas, para poder comprarme, el regalito, y es que tenía ganas, de un reloj bueno, bueno para ocasiones especiales, para una boda, para un evento, para que salga a tomarte, un fin de semana, algo que vaya un poquito más especial, más arreglado, para todos los días, llevo este, el lotus digital, que, este me lo regaló el bombón, en un aniversario, me lo quebró mi niña, me rajó todo el cristal, y luego, tras valorarlo, pues quise arreglarlo, y me arreglaron el cristal, pagué el arreglo, y ya está, y el que me pongo todos los días, para el gimnasio, pues para ver la hora, y para esas cosillas, que por cierto, ya me tengo que ir, recoger a las niñas, al coli, pero bueno, luego grabaré, en otra, mañana, grabaré la siguiente parte, probándome los outfits, mi suegra, me dio dinero, antes de irse, que vino al cumpleaños, de Adriana, y me dijo, bueno, como ya vimos tu cumple, toma esto, y luego ya te compras lo que tú quieras, que un besazo desde aquí, porque tengo la mejor suegra del mundo, eso por ahí, para empezar, luego el bombón, sabía que quería un reloj, bueno, y me dijo, pues venga, vamos a ir, que te, yo tengo tanto presupuesto, y dije, vale, y fuimos a ver relojes, de lo que me iba a comprar el bombón, y no me gustaba otro, se me metió este en la cabeza, lo vi, y me encantó, y ya no veía otro que me cuadrara, que me gustara, y que tal, y mi mamá también me iba a dar dinero, porque dice, es que te mandan de todo, tienes joyas, tienes ropa, tienes zapatos, tienes bols, tienes de topos, ¿qué te compra una? ya una no sabe qué comprarte, que es el dilema que tiene mi madre y mi hermana, y todo, y el bombón, cuando me van a comprar algo, pero yo cualquier cosa que me compren ellos, me hace una ilusión, y me la pongo con más gusto, y la llevo, y me parece especial, por la persona que me lo ha regalado, no por el valor económico que tenga, ni por cualquier otro motivo, bueno, me encapriché de un Michael Kors, que es un relojazo, es un relojazo, y he juntado a las tres personas, porque me dijeron ellos mismos, pues si te ha gustado ese, y es más caro, no sea esto, y yo es que con eso puedo poner la silla de la cocina, y es que con eso puedo comprar la cocina de no sé dónde, y es que con eso puedo poner esto en la casa o lo otro, y me dijeron, no, es tu cumpleaños, no lo gastas en cosas para la casa, no, para ti, para ti, y dijeron, y si te ha gustado ese, pues junta lo que te íbamos a comprar, el dinero esto, el dinero lo otro, el dinero lo otro, pues lo junta y te compra eso que te gusta, que es bueno, y que lo vas a disfrutar tú, que es para ti, no para la casa, y dije, vale, porque me da mucho riesgo yo gastarme mucho dinero en cosas que sean para mí, y menos cosas que te pones días puntuales, en fin, que ese fue el dilema, que me convencieron, y que al final fui y me lo compré, y es este reloj de aquí, que no me puede gustar más, estoy enamorada, lo voy a sacar para que lo veáis mejor, es precioso, bueno, mirad que chiquitillo me lo han tenido que dejar, porque mi muñeca, pues no da para más, yo lo enseño ahí más de cerca, ay, si se puede ver, es en un oro como rosa, ay, está por dentro lleno todo de brillito, trae la M y la K de la marca, no lo he puesto todavía ni en hora, trae el filito todo con brillantes, voy a apagar un poco el aro para que se aprecie, a mí los relojes en oro, en dorado, 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 no me gustan, y en plateado, pues como que tampoco, y me encanta este dorado, pero que es como rosita, me gusta mucho, y no me voy a quitar este, pero me lo voy a poner así al lado, porque es que me tengo que ir ya por las nenas, iría así, me ha encantado, es un relojazo, me han regalado por comprarlo en el corte inglés, pues me han regalado, me lo voy a quitar, que si no, no luce, y es que estoy muy enamora de mi reloj, mirad que cosa más bonita, yo llevo siempre, combino el dorado con el plateado, ahí podéis ver que tengo dorado, que tengo plata, y que tengo oro rosa, pues el reloj, mirad que mono, es que no me puede gustar más, o sea, lo veo yo bien, mirándolo yo para mí, las letras, pero es que me encanta, es que he visto un montón, y quería un reloj bueno, y me he pegado al capricho, ya está, lo tenía que decir, me he pegado al capricho, es que es precioso, si encuentro el modelo, o como se llama, por si os gusta, en el corte inglés lo tienen, todos tenían 100 euros de rebaja, por ser la rebaja, o yo no sé por qué, menos este, menos este, yo me cago en la leche, que el que más gustó no tiene rebaja, pero bueno, es un tal regalillo de todos, me he dejado convencer, y me he mimado, y he dicho, pues para mí, ya tengo mi reloj, súper bonito de Michael Kors, que me encanta, me encanta, me encanta, y por último, por último, me lo voy a dejar puesto, todo esto lo voy a estar combinando ahora en los outfits, y por último, mi hermana, dice, te tengo otro regalo, no me ha dado tiempo, me falta otra cosa más, y digo, no, por favor, no me compres más nada, que con esto ya hay de sobra, de Stradivarius, de nueva colección, de nueva temporada, es un chaleco, precioso, 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 espectacular, los chalecos están en máximas tendencias, y yo, quien me conoce, y que me veis por los blogs, es lo que más me suelo poner, lo que más me suelo poner, y me encanta, bueno, aparte de que huele a Stradivarius, increíble, trae gorrito, es un chaleco de primavera, es más finito, pero esto te viste cualquier outfit, va en standard, te pone el chaleco encima, y ya vas vestida, va arregladita, con unos vaqueritos, una básica blanca, te pone el chalequito encima, y es que vas vestida, es que esto, a mí me encanta, lo visto para todo, tanto de sport, como de salir, como de arreglar, con unos tacones, con unos botines, con unas planas, con unas deportivas, esto te lo combino yo, con cualquier cosa, me lo pongo muchísimo, y ella se ha cogido el mismo, el mismo, pero en negro, además tenemos la misma talla, en negro porque ella es, es lo que más se pone, como más viste, y yo en cremita, pues porque es un color muy primaveral, gorrito, no sé lo que vale, porque es un regalo, pero lo tenéis en temporada, es la talla S, es ligerito, confortable, y muy ligero, es lo que pone aquí, que no pesa nada, y es verdad, no te da pesadez ninguna, y ya está, no pone más, que os tenga que decir nada, pues que es de Estradivario, que lo que más me gusta, de este chaleco, es los bolsitos, que tiene, que son reales, luego trae, estos cordoncitos, que te hace un rizo, en la espalda, precioso, y te ajusta muy bien, la cintura, y luego hace este, como apertura, porque es bastante largo, y hace este rombito, que se llevan un montón, este tipo de acolchado, tanto para abrigos, como abrigos cortos, abrigos largos, chalequitos, para todo, y mirad que es, que es que lo arrugo, y no es como los típicos chalecos, que yo tengo muchos de invierno, que este es de primavera, que no ocupa nada, que no pesa nada, que viste un montón, y que abriga en un momento dado, que necesites abrigarte, pues estos han sido, los regalitos, de mi cumpleaños, muy top, jamás pensé que iba a tener, ni este reloj, ni ese bolso, pero lo tengo, gracias a Dios, pues, el universo, se alinean los planetas, y ya está, y ahora vamos a pasar, a los outfits, que eso lo voy a grabar mañana, pero vosotros lo vais a ver ahora mismo, así que, a probarnos outfits primaverales, aunque hay muchos rumores, mucha gente que comenta, no sé que estás pa' mí, nunca vas a estar en venta, quiero volverme viejito contigo a los sesenta, solo contigo bebé, solo contigo bebé, que ponga nuestra canción, y nos acordamos cuando en esos días había pasión, yo no sé tú, pero quiero que haya esa conexión, baby, no digas que no has extrañado esa sensación, yo no sé tú, pero yo sí, aunque nos hemos dejado, y hemos tratado por ahí un par de veces, alguien que te ame, tú te lo mereces, has escuchado el dicho, que si hubo fuego, bebé, cenizas quedan, y nunca se quema, aunque estás ajena, y por allá, y acá no es campo, solo pienso en ti, y en tu piel, tú solo dime qué vamos a hacer, con tanto placer, y más de una... Pues bueno chicas y chicos, hasta aquí el vídeo de hoy, que espero que os haya gustado, los regalitos, que es un poquillo, pues para que golinmeis un poco, porque sé que os gusta este tipo de vídeos, tanto los regalos de Navidad, como los del cumpleaños, y también os lo he querido completar un poquito más, pues enseñándonos outfits más primaverales, así que espero que os haya gustado, si no estás suscrita, te invito a que lo hagas, con el botoncito rojo que hay por aquí abajo, que el domingo, el domingo ya tenemos, empezamos los vídeos de decoración, que es otra de las temáticas que hago en este canal, pues las manualidades, los DIY, porque ya nos vamos a meter de lleno, la semana que viene, creo que vais a tener más vídeos de la cuenta, decorando el salón, decorando la cocina, decorando la entrada, decorando el dormitorio, y creo que no se me escapa nada más, y el cuarto y baño, así que, si no me da tiempo de hacerlos todos en el canal de belleza, dejaré algunos para el canal de blog, y otros para el canal de belleza, pero si vienen cosas muy top y muy chulas, así que si no te las quieres perder, te invito a que te suscribas, que le des a like si te ha gustado este tipo de vídeos, y que nos vemos muy prontito el domingo, un besazo y, chao. 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 Gracias por ver el video.